No sé qué hacer con mi cabello, se me cae constantemente. El mío necesita brillo. ¿Y no se le rompen las uñas? A mí no me crece. ¿Y ella qué usa? Ella toma el nuevo Calcibon Ming. Tiene calcio, zinc, vitamina D y minerales que fortalecen tus huesos. Embellece las uñas y el cabello. Pruébalo. Calcibon Ming. Bellas por fuera, fuertes por dentro.